Pues ahora sí vamos a partir este pastel, vean esta deliciosura de color vida y ahora sí no puedo decir que no van a enamorar a alguien con este pastel delicioso, vean el color, delicioso chicos, pues vamos a ver cómo se hace y antes de ir a ver recuerden suscribirse al canal que tenemos video cada lunes y cada jueves, así que por aquí los veo y vamos a probarlo, vamos a ver qué tal, es que ya lo quiero probar. Tienen que hacerlo, está delicísimo, muy, muy rico. Pues ahora sí vamos a iniciar con este red velvet, el famoso pastel rojo que la verdad siento que en esta temporada de San Valentín pues se vende mucho, esto me puse como grafilipina roja para la temporada y pues bueno chicos, esta receta se las comparto con mucho cariño, es una receta que queda muy rica, así como muy, como qué decir, como muy muy, como suavecita, esponjadita, la verdad es que sí la recomiendo mucho que la puedes hacer tanto para la venta de tus pasteles, pues como para la casa y aparte vamos a ver un betún que estoy segura que también te va a encantar. Y bueno, primero que nada ya saben, la base de mis batidos que va a ser las grasas con los azúcares y los huevos y una vez que llegue a un punto muy muy bien acremado, bien blanqueadito, ahora sí ya pasamos a los siguientes ingredientes, así que vamos a los primeros. Vamos a poner primero 250 gramos de mantequilla o 3 barritas y recuerda que la mantequilla debe estar bien pomada, o sea suavecita, temperatura ambiente, que tú la sientas que esté así suavizadita y en este caso voy a usar el globo o puedes usar tus aspas normales como una batidora manual, entonces también va a estar perfecto si lo quieres trabajar así. Vamos a poner una taza y media de azúcar o 300 gramos de azúcar refinada, aquí ya saben que en los pasteles sí prefiero usar azúcar blanca, sobre todo cuando son de color o de vainilla. Y vamos a agregar 6 huevos, ¿sale? Siempre hay que checar los huevos uno a uno, aquí yo ya los chequé y pues bueno, ahora sí ya están listos y esto lo vamos a batir todo. Tengo también un cuarto de taza de aceite o 60 mililitros que esto tengo dos opciones, o lo puedo poner aquí o cuando agrego mis secos, entonces generalmente esto yo prefiero integrarlo cuando agrego mis secos para que no haga tanto polvo. Así que vamos a agregar primero estos ingredientes y los vamos a cremar todos juntos hasta que queden bien blanqueados. Y muy importante acuérdense, parar y raspar, entonces hay que parar así toda la batidora y raspar hasta el fondo para que miren, porque luego ese pedazo de mantequilla no se logra combinar bien, así que hay que hacerlo y volvemos a batir. Y ahora sí, si se fijan, llega este punto que parece que ya trae harina, que ya trae todo, este punto es cuando ya están bien integrados los ingredientes. Y no te apures si se ve así como de que, ay, como que se va a cortar o algo, no te estreses, es normal. Ahorita que le integremos la harina vas a ver que todo vuelve a emulsificar. Entonces ya tenemos este punto y ahora sí vamos a agregar nuestros secos. Ahora sí vamos a poner parte de nuestros secos y aquí voy a poner lo que es 300 gramos de harina, voy a poner un poquito, dos cucharaditas de cocoa o 7 gramos y dos cucharaditas de mis polvos mágicos que ya saben que son los polvos para hornear. Ahora sí vamos a cernir todo esto. Y esta parte medio que la integro sin necesidad ahorita de poner a batir todavía para que se vayan integrando nuestros polvos y no me salga todo volando por si ningún lado porque luego nos llenamos de una nube de polvo por todos lados. Entonces nada más a que se integre así, ¿sí? Llegó este punto y terminé de poner mi parte de harina. Acuérdense que habían sido 300 gramos, entonces yo aquí dejé un pedacito de harina que esa es la que vamos a poner y le terminamos de cernir. Ahora sí, ya puse la otra parte de mi harina, ponemos nuevamente el globo, agregamos 60 mililitros de aceite, un cuarto de taza que lo teníamos pendiente. Agregamos también lo que viene siendo 100 mililitros de nuestro yogur, en este caso yo agrego yogur griego, yogur blanco o puede ser jocoque o puede ser crema ácida, cualquiera de esos nos va a servir bastante. Y ponemos a batir primero velocidad baja para que se integre todo. Y como siempre le hacemos, paramos y raspamos, ¿vean qué cremosito se ve? ¡Ay, muy bonito, muy bonito! Y vamos a agregar una cucharadita de colorante de 5 mililitros, ese sí tiene que poner así como colorante que sea rojo de preferencia navidad, para que quede un rojo más vivo, o sea que sí se vea más llamativo y no se vea como oscuro. Pero si lo quieres como un rojo más, ahora sí que más cafezoso, más chocolatoso, puedes poner el colorante súper rojo, ya va a ser como de acuerdo a la preferencia que tú traigas, ¿sí? Entonces de aquí vaciamos nuestra cucharadita y en esta misma cucharadita vamos a poner una de vinagre. Entonces no te apures porque el vinagre se va a... ¡Ay, se me está yendo para otro lado! Se va a volatilizar como lo que viene siendo el olor, no te estreses y ayuda a fijar más el colorante. Y una cucharadita de esencia de vainilla, en este caso usé vainilla con color. Y mezclamos. Pues ahora sí ya veo cómo da mi color, cómo todo. Si lo quieren más intenso, aquí anímense a poner, no se preocupen. La verdad es que el vinagre ayuda a que pues no se quede como saborizado, extraño el color, no va a haber ningún problema. Entonces voy a agregar una cucharadita más de colorante porque pues yo sí lo quiero que se vea como un rojo vivo intenso. Y antiguamente este pastel, chicos, pues se daba sabor con lo que era la remolacha o el betabel, que todavía se puede seguir haciendo así. Lleva un procedimiento pues obviamente un poquito más tardado, pero también vale la pena, ¿no? También es un pastel que queda rico, pero normalmente el sabor que estamos acostumbrados ya ahorita en la actualidad es la combinación de la vainilla con la cocoa y ese acidito que le agregas ya sea con el yogur, el cocoque o algo, que es lo que lo hace también hacer diferente esta receta. Así que vamos a batirlo. Paramos y raspamos, que eso acuérdense siempre es muy importante para que todo se combine bien. Ahora sí ya está listo nuestro batido, ya también tengo listo mi molde. Chéquense porque la mezcla queda espesita, vean, o sea, sí se siente pesadita, pero está perfecta para el horneado, van a ver. También esta mezcla está perfecta por si le quieres agregar chispas o algo adicional y además también acuérdate que no siempre tiene que ser rojo, también puede ser blue velvet, no sé, como pink velvet, no sé, puedes agregar otros colorantes y también sabe muy lindo y puedes omitir la cocoa, entonces eso también te lo dejo ahí como dato extra. Así que vamos a utilizar nuestro corazón de molde de te amo, ahora sí mucho amor, y es de 28 centímetros de acá para acá, es una figura morfa, pero diferente pues, pero pues va a ser este corazón, vamos a ponerlo. Y pues ya está listo nuestro molde y nos lo vamos a llevar al horno aproximadamente, si puedes hornear a 160 grados, mucho mejor, porque ya sabes que menos pancita se te hace, sí te tardas tus 45 minutos, pero siento que vale la pena. Si traes mucha prisa ya sabes que es a 180 grados y probablemente me tarda unos 35 o 40 minutos, eso ya lo vas a decidir tú y acuérdate que cada horno es súper diferente y te recomiendo que tengas un termómetro para horno. Y pues bueno, vamos a llevárnoslo a hornear. Y ahorita que todavía está tibio, vamos a desmoldarlo. Andale, se me va cayendo. ¡Qué bonito! Muy bien. Y de aquí voy a volverlo a voltear porque quiero utilizar esta parte. Vamos a cortar esto. ¡Súper bonito! Oigan, pues ya saben y vamos a probar la pancita que tanto nos gusta. Muy delicioso. Vamos a dejarlo enfriar. Voy a ponerlo en basecita y vamos a voltear. Ahora sí para dejarlo. Ahí está, él te amo. Muy bien. Y vamos a dejarlo enfriar. Pues ahora sí vamos a la parte del betún y eso está súper sencillo. Vamos a poner 150 gramos de queso crema, un cuartito de taza de azúcar glass y nuestra crema chantilly que está lista para batir. Ya viene saborizada y todo, entonces ya no le vamos a agregar otro sabor. Ahora sí, vamos al procedimiento. Ponemos primero nuestro queso crema. Vamos a ponerlo a batir y acuérdate que el queso crema debe estar a temperatura ambiente. Bien suavecito. Una vez que ya se cremó, vamos a agregar nuestro azúcar glass para que quede bien suavecito. Paramos y raspamos y volvemos a batir 30 segunditos más. Ahora sí, paramos y vamos a raspar todo y esto lo vamos a reservar porque vamos a batir nuestra crema chantilly. Y vean qué cremosito queda, queda súper suavizado, bien bonito. Entonces vamos a retirarlo. Y en este mismo bowl voy a poner a batir una taza y media de crema chantilly sabor vainilla. Y en este punto que la crema está todavía como suavecita, ahí que todavía no está tan firme, pues fíjense, está así. En ese punto vamos a integrar nuestra parte de queso crema. Entonces yo para que se suavice un poquito el queso crema, a veces lo que hago es que le agrego a la misma crema y luego ya lo integro. Y vean cómo ya se está suavizando nuestro queso crema y este procedimiento lo hago para que nuestro queso crema no se haga bolitas cuando lo ponga con la crema chantilly. Entonces ahora sí, vamos a integrarlo y es un betún que está muy, muy rico. Lo ponemos a batir. Y así ya va a estar listo nuestro betún, que la verdad va a estar súper, súper delicioso y bien cremosito. Y este queda perfecto para tu red verde. Chicos, un súper tip que les paso es que cuando ustedes van a poner sus pasteles al desnudo, siempre pónganle un poquito de abrillantador. Yo estoy utilizando el abrillantador de chantilly, que la verdad te saca de bastante apuro. Y sobre todo para que tu pastel se proteja y no se seque. Y con una duya 1G vamos a empezar a decorar nuestro pastel. Y con un poquito de migaja en la misma pancita vamos a poner aquí todo alrededor. Chicos, pues ahora sí ya quedó nuestro pastel de red velvet y este lo puse en forma de corazón. Le puse un detalle chiquito con fresa para que no gasten tanto en la fresa porque en esta temporada sí se encarece, ¿verdad? Entonces de esta manera ya hay un poquito de la migaja porque aquí la pancita nos la comemos todos. Ya nada más quedó poquita, así que un poquito acá. Pero la verdad es que siento que se ve lindo. Ya les pasé varios tips del abrillantador y todo para que no se reseque. Y llegó el momento de partirlo. Y bueno chicos, si hacen esta receta les agradezco mucho que nos etiqueten en las redes como Dani Orsan. Ya saben que por ahí me encuentran así. O en el Instagram de Decorando Pasteles para ver todas sus creaciones y poderlas compartir. Así que chicos, muchas gracias. Recuerden que los lunes tenemos transmisión en vivo y los jueves tenemos video. Entonces por aquí nos vemos en YouTube de Decorando Pasteles. Y pues vamos a partir el pastel. Chicos, esto sí está demasiado, demasiado delicioso. Muy, muy rico. Ni me esperé el tenedor. Pero háganlo, háganlo. Saludos superados a todos. Saludos muy enamorados. Gracias. 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 Gracias.